En el lapso de confrontación del kirchnerismo contra Bergoglio, ¿quiénes estaban a favor de Bergoglio? No, digo, para hacer memoria, ¿no? Un poquito de memoria. Y después, por otro lado, los sectores que sí dijeron en su momento hay que aprovechar este momento que nos da el kirchnerismo y que nos da Cristina, ¿dónde están parados ahora? ¿Qué momento están aprovechando ahora? Son cosas a evaluar, ¿no? Bastante interesantes, porque, si mal yo no recuerdo, si mal yo no recuerdo, y hay que repetirlo, hay que reconocerlo y repetirlo, la misma persona que se paraba en la punta del obelisco a hablar con Félix Díaz de la liberación Cuom, es la que después hizo una campaña con Prat-Gay, Prat-Gay después estuvo unido al macrismo, y Félix Díaz y otros personajes estuvieron recibidos por Macri bajo el mismo discurso, hay que aprovechar este momento. Después vinieron los balazos hacia Mapuches, hacia un montón de personas, cosa que a Infrán, la represión a los Cuom, era imperdonable. Ahora, los balazos directos, el quitar la vida a otras personas, son lecturas que son tapadas por... Hay que aprovechar este momento que nos da Macri. ¡Qué raro, loco!